Hola que tal como están todas bienvenidas al canal una vez más chicas pues como ya vieron en el título y en la miniatura del vídeo el día de hoy les traigo el unboxing y primeras impresiones de este nuevo lanzamiento de Britney Spears de su línea fantasy que es el Jungle Fantasy y bueno chicas déjenme les cuento que estoy súper contenta y emocionada porque ya tengo este perfumito aquí conmigo les cuento rapidísimo que apenas supe de este lanzamiento hace un mes creo que fue como el 20 de julio por ahí no recuerdo exactamente pero bueno ese día me di cuenta yo de este lanzamiento de inmediato lo puse en mi lista de deseos y de hecho les compartí un reel por allá en instagram les mencioné por ahí que había puesto este perfumito en mi lista de deseos porque apenas yo vi esta botella tan llamativa tan colorida tan bonita yo dije quiero tener este perfumito en mi colección porque como muchas de ustedes saben estoy coleccionando algunos de estos perfumitos de Britney Spears creo que con este ya van a ser 12 los que tengo de esta línea fantasy y bueno total yo lo puse por ahí en mi lista de deseos pero les cuento que no tenía pensado comprármelo así de inmediato tan pronto porque yo dije pues ahorita como está reciente el lanzamiento pues va a estar un poquito caro un poquito costoso yo dije me voy a esperar hasta que llegue a las tiendas de descuento porque ustedes saben que en las tiendas como Rose Burlington TJ Maxx se pueden conseguir estos perfumitos de Britney Spears así que yo dije voy a tener calma y paciencia y me voy a esperar hasta que llegue a las tiendas de descuento o quizás también por ahí lo pueda encontrar en Fragan's Net más adelante a un mejor precio así que total chicas yo no lo andaba buscando porque sabía que iba a estar un poquito caro un poquito costoso porque ya me habían salido varias opciones por ahí en Mercari a unos precios muy elevados chicas por aquí les voy a estar dejando screenshots de las diferentes personas que están vendiendo este perfume en Mercari y créanme que lo están vendiendo bastante carito algunas personas exageran con el precio lo tienen a más de 100 dólares así que dije no yo no pienso pagar esas cantidades por este perfume prefiero esperarme total que un día de estos que andaba navegando por ahí en Mercari no andaba buscando este perfume pero me salió una opción de este perfume y se me hizo un súper precio chicas la chica que lo estaba vendiendo lo tenía por 27 dólares con el envío gratis así que yo dije esta es mi oportunidad de tenerlo porque ese precio sí que se me hizo bastante asequible bastante bueno ya que pues en las imágenes se veía lleno el perfume la chica dijo que solamente lo había utilizado un par de veces y que simple y sencillamente no había sido una fragancia para ella así que pues ya lo estaba vendiendo que lo acababa de comprar y pues yo aproveché esta oferta chicas así que pues este perfumito no es completamente nuevo es un parcial que está prácticamente lleno así que bueno chicas ahora sí después de que les hice todo el cuento vamos a abrir ya mismo este perfumito porque estoy súper ansiosa por abrir y conocer esta fragancia ya tengo por aquí mi paquetito y vamos a abrirlo ya mismo y vamos a ver a ver y miren este sí que viene bien protegido como debe de ser como deben de proteger los perfumes las personas que venden no como el de Carolina Herrera que me llegó desbaratado le pusieron otra bolsita y bueno pues como les digo como este es un parcial pues obviamente ya no trae el papel celofán y vean por favor que preciosa se ve hasta la cajita ay no no es que yo en cuanto vi esta cajita esta botella tan bonita yo me enamoré y dije quiero este perfumito en mi colección para completar pues mi colección de los fantas y que no la tengo completa chicas como les digo yo apenas tengo creo que son 12 y hasta donde yo sé con este ya son 25 perfumitos de esta línea que existen actualmente así que pues yo prácticamente tengo la mitad y bueno vamos a abrir ya mismo este perfumito para checar su aroma chicas porque estoy muy curiosa ya que déjenme les cuento que por ahí en fragántica pusieron que tenía una notita de sandía por eso es que yo traje mi sandía chicas la puse por ahí y también mi platito miren también es de sandía bueno total que en fragántica nos declaran que tiene nota de sandía pero en el website de Britney Spears nos dicen que no es sandía sino la flor de sandía chicas y bueno pues yo estoy muy curiosa por saber si si se percibe aroma a sandía o no chicas porque como les digo fragántica dice que tiene sandía pero como les digo en el website de Britney Spears nos dicen que es la flor de sandía no la fruta de la sandía así que vamos a atomizar este perfumito ya mismo aquí en su cajita porque quiero saber a qué huele este aroma chicas miren como pueden ver si se ve prácticamente llena la botella esta chica como les digo ella dijo que solamente lo había atomizado un par de veces y pues no que no era una fragancia para ella ay ya me llegó el aroma chicas que rico que rico uy que rico aroma ay es bien bonito chicas por aquí en pantalla van a estar ustedes viendo los acordes principales y las notas de esta fragancia y bueno pues según fragántica nos dice que tiene una salida muy frutal un corazón muy floral y un fondo bastante dulcecito y bueno pues para mí es una fragancia muy bonita desde su salida se siente luego luego frutal dulcecita fresca alegre se siente también la parte floral porque este es un floral frutal ay huele delicioso delicioso pero saben que yo no le siento sandía chicas le siento una parte frutal si se le siente algo frutal dulcecito rico como algo chispeante algo jugoso pero en sí sandía como tal no le siento porque déjenme les cuento que yo tengo el island fantasy también de Britney Spears y ese sí tiene la notita de sandía y a ese sí que se le puede percibir perfectamente el aroma a sandía y a este como les digo no le percibo un aroma a sandía como tal lo siento como un aroma bastante rico pero para mí no huele a sandía chicas huele dulcecito frutal floral fresquecito es una fragancia alegre jovial divertida chispeante muy muy rica no la siento como una fragancia elegante ni nada que ver chicas para mí esta es una fragancia que se siente pues muy para el día a día para salidas informales para ir a la escuela para ir a tu trabajo para cosas muy informales porque no la siento para nada como una fragancia elegante y también tengo que decirles chicas que esta fragancia no se siente como algo nuevo algo diferente yo siento que este aroma pues es un aroma un tanto genérico un tanto repetido quizás es un aroma que te va a recordar a otros perfumes porque pues incluso dentro de la línea de Britney Spears nos puede recordar algún otro fantasy ya que pues sabemos que la mayoría de los fantasy pues son así muy frutalitos dulcecitos fragancias muy descomplicadas muy joviales pues así es esta fragancia como les digo no es nada nuevo nada diferente pero si es una fragancia bastante bonita a mí me ha encantado fíjense que ahorita que lo percibí me dio la sensación como de oler un champú de frutas chicas muchas de ustedes habían dicho que el Midnight Fantasy les huele así como a un champú frutal pues este a mí me dio ese aroma chicas como de un champú frutal que se siente como algo fresco y limpio a la vez como si se sintiera algo jabonoso pues así se siente esta fragancia chicas yo la siento así un tanto jabonosa un tanto limpia como les digo es frutal dulcecita fresca chispeante me ha encantado me ha encantado este aroma y bueno pues falta ponerlo a prueba para ver qué tal es el desempeño de esta fragancia y bueno pues esta como les digo yo la conseguí en Mercari pero ahorita ya está disponible en Amazon nada más que la única que está disponible es la pequeñita de 30 mililitros y te sale en 20 dólares si tú quieres tener la pequeñita pues ya está disponible en Amazon pero esta grande hasta el momento no la he visto disponible yo la buscaba en Amazon para comparar el precio pero no en Amazon no está disponible más que la pequeñita y bueno saben que de una vez me voy a aplicar en piel porque ahorita voy a salir y quiero ponerla a prueba para ver qué tal es el rendimiento si se siente o no se siente ay no no es que es tan rico este aroma chicas y como les digo yo tengo el Island Fantasy que es una fragancia que si se siente muy rico ese aroma a sandía porque en esa fragancia si lleva la nota de sandía y en esta no lleva la nota de sandía pero si me recuerda algo esa fragancia díganme si les gustaría que les compartiera una reseña comparativa de este con el Island Fantasy para comentarles las diferencias para ponerlos a prueba mano a mano déjenmelo saber en los comentarios si quieren que les haga una reseña comparativa con ese perfumito ay chicas me ha encantado me ha encantado este aroma que rico y bueno chicas pues esto es todo lo que tenía para compartirles en esta ocasión estas son mis primeras impresiones espero que les haya gustado este videito que me hayan acompañado hasta el final si es así pues se los agradezco muchísimo y bueno pues yo les dejaré saber más adelante qué tal me fue con el desempeño de esta fragancia y pues ahora me despido porque voy a salir chicas como les digo tengo que ir a hacer unas diligencias así que pues ya me voy porque se me está haciendo un poquito tarde pero antes de irme chicas yo me voy a comer mi sandía que la puse aquí nada más para el background porque pues como les digo según fragantica esta fragancia tiene sandía pero no chicas yo no la siento con aroma a sandía la siento floral frutal dulcecita fresca limpia chispeante bonita femenina pero no le siento aroma a sandía por lo menos yo en este momento no logro percibirle el aroma a sandía y bueno pues antes de irme como les digo me voy a comer mi sandía porque miren incluso ya tengo por aquí mi tajín y mi chamoy para comerme mi sandía así que bueno chicas yo me despido muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más y nos vemos hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.